Buenos días queridos padres de familia y estimados estudiantes hoy les traemos un vídeo tutorial de cómo realizar la entrega virtual de cada una de sus carpetas en este caso en pantalla ustedes están viendo todas las materias de primero de bachillerato general unificado para el ejemplo voy a seleccionar la carpeta de biología dentro de esta carpeta estarán dividido el contenido por semanas voy a seleccionar la semana 5 dentro de esta semana 5 estarán todos los archivos que hayamos realizado en actividades de la semana 5 en la materia de biología para realizar la entrega lo que haremos es dar clic derecho sobre el archivo y cipiarlo o añadirlo a winrar para que el peso del archivo sea lo más pequeño posible en este caso yo utilizo la herramienta winrar y procesar el archivo una vez que el archivo se encuentre cipeado o añadido a winrar lo que haremos es abrir la página drive.google.com esta página la podemos ubicar dentro de nuestro correo electrónico de gmail asociado a este servicio tenemos el servicio de google drive para cargar mi archivo vamos a darle clic en nuevo subir archivo ubicaremos el archivo que deseamos subir en este caso biología se iniciará la subida del archivo una vez que el archivo se cargue yo lo voy a poder visualizar dentro de mis archivos voy a ir al lugar correspondiente donde voy a encontrar mi archivo y ya me lo marca google drive para poderlo compartir voy a dar clic derecho y selecciono la opción compartir voy a agregar el correo electrónico del profesor y es súper importante que dentro de los permisos esté seleccionada la opción editor en el mensaje pondré mi nombre cuando yo de clic en enviar el profesor de la materia biología de primero de bachillerato recibirá mi enlace para que lo pueda descargar esta es la manera más sencilla de entregar sus portafolios de manera virtual espero les sirva de mucha ayuda muchísimas gracias